¿Eres de los que se saltan el desayuno, ya sea por prisa o no tener hambre? Pues déjame decirte que saltarte la primera comida del día puede ocasionar riesgos para tu salud. Yo soy Cristian León y hoy te presento 4 hábitos que son malos para tu vida. Número 1. Desvelarse. El desvelo constante repercute en nuestro cuerpo lentamente y es detonante de diversas enfermedades o malestares para tu cuerpo. De acuerdo con la Asociación Mundial de Medicina del Sueño, los problemas del sueño constituyen una epidemia global que amenazan la salud y la calidad de vida de más del 45% de la población mundial. Estas son algunas de las consecuencias de desvelarse constantemente. Predisposición a padecer obesidad. No dormir afecta a la actividad en las zonas cerebrales que se encargan de la evaluación del apetito, lo que hace que el cuerpo pida más comida de la que necesita. Aumenta el riesgo de diabetes. Las pocas horas de sueño alteran los niveles de azúcar en la sangre, tanto en el tejido graso como en los músculos. Pérdida de memoria. Se reducen la capacidad cerebral de la memoria, lo que disminuye el poder de atención y retención. Número 2. Masticar bien la comida. ¿Qué ocurre cuando no masticamos bien? Los dientes son una parte fundamental en nuestra digestión. Tanto es así que el no masticar bien los alimentos antes de tragarlos puede provocar varios problemas de salud. Una buena masticación consigue que los alimentos lleguen al estómago ya trabajados, porque el estómago tiene que hacer un esfuerzo mucho menor. Si no se tritura bien la comida en la boca, algunos de los problemas que podemos sufrir son sobrepeso. Es cierto que influyen muchos factores en tener un peso por encima de la saludable, pero además masticar mal lo acentúa. Al hacer más esfuerzo el estómago, tendremos una digestión pesada, lo que hace que ralentice nuestro metabolismo y que se quemen menos calorías. Desnutrición. En la boca empieza la digestión. Al masticar, el cerebro está mandando un mensaje al estómago diciendo que va a recibir comida y esto se prepara para hacer la digestión. Si no le da tiempo, asimilar que va a empezar a trabajar. No asimila bien los nutrientes, por lo que nuestro cuerpo no los absorbe. Problemas digestivos. Si el bolo alimenticio no está descompuesto del todo, se favorece la creación de gases, así como el atasco del sistema de eliminación. Los órganos por los que va pasando tendrán que esforzarse más, por lo que estaremos gastando energía y notaremos pesadez en el estómago. Estrés. Si estás nervioso y no le dedicas suficiente tiempo a comer, tu propio cuerpo hará que los niveles de estrés aumenten. Número 3. Usar el celular antes de dormir. Tu smartphone tiene una luz maravillosa, suficientemente potente para que puedas ver lo que quieras en el día soleado, pero en la noche eso es un problema. Nuestros cuerpos siguen naturalmente un ciclo que nos permite permanecer despiertos y alertas durante el día y nos ayuda a obtener descanso esencial por la noche. Pero cuando miramos estas pantallas, nos estamos preparando para dormir. Nuestro cerebro se confunde, señala un texto publicado en el Foro Económico Mundial. La luz brillante puede hacer que el cerebro piense que es hora de dejar de producir melatonina, una hormona que le da a su cuerpo la señal de que es tiempo de dormir. Frenar la producción de melatonina puede interrumpir tu ciclo de sueño. Entre las repercusiones para tu salud están. 1. Mirar mucho tiempo el smartphone reduce el parpadeo, lo que puede provocar que tus ojos se irriten y se sequen. 2. Intervenir tu ciclo de sueño puede tener efectos al día siguiente. Por ejemplo, que estés más distraído o que falle tu memoria. También puede impactar en tu capacidad para aprender. 3. También puede afectar las hormonas que controlan tu apetito, lo que aumenta el riesgo de obesidad. 4. En el largo plazo, no dormir lo suficiente puede provocar una acumulación de neurotoxinas y esto hace todavía más difícil que tengas un buen sueño. 5. Una reducción en la melatonina genera una mayor posibilidad de caer en la depresión. Número 4. No desayunar. Saltarse la primera comida del día puede aumentar el riesgo de obesidad, infarto, problemas de concentración y estomacales. El desmayo es fundamental, sobre todo en niños y adolescentes. Las prisas por la mañana, o tener poca hambre al levantarse, o incluso pensar erróneamente que evitar ese primer bocado puede ayudar a perder algún kilo de más. Son diversos los motivos que llevan a muchas personas a saltarse el desayuno. Sin embargo, los profesionales de la salud vienen apuntando desde hace unos años que el desayuno es la comida más importante del día. Por ello, no desayunar puede llevar a problemas de la salud física, como también de habilidades y capacidades mentales. Y es que nada mejor que empezar el día dando combustible a nuestro cuerpo para afrontar el comienzo de la jornada. De hecho, los primeros alimentos que tomamos en el día nos aportan el 25% de la energía diaria. Por ello, pasar por alto este aporte de energía y nutrientes para el organismo puede pasarnos factura. Algunos de los problemas asociados con no desayunar son problemas de peso y obesidad, riesgo de infarto, dificultad de concentración y desequilibrios de la glucosa. Si te gustó este video, déjamelo saber en los comentarios y la próxima semana no te pierdas los datos curiosos del cuerpo humano. Yo soy Cristian León y nos vemos en el próximo video de ¿Sabías qué?